Esto fue aproximadamente, es antes de las 7 de la mañana, pasadita de las 7 de la mañana, pasadita de las 7 de la mañana, tuvimos el reporte de una unidad de policía, la cual fue de manera directa atacada a balazos en la comunidad de Tome López. Una vez que se hace la revisión y todo en el lugar, pues bueno, tenemos el fallecimiento de dos elementos de policía, Federico y Huerta. Alejandro es Huerta, tenemos a la persona aquí, y tenemos una persona lesionada, elemento de policía, se llama Rogelio. Está, lo que el último reporte está estable, pero iba delicado, iba grave. Inmediatamente, bueno, se establece el código, se establece una alerta, estamos todavía trabajando, ahorita estuvimos haciendo recorridos en lo que son los lugares aquí aledaños, todos los caminos, terracería, ya está, servicios periciales en el lugar, tenemos comunicación con policía militar, tenemos comunicación con fuerzas, estamos todavía trabajando, los que están aquí en el punto haciendo el resguarde, y sobre todo checando y viendo algún dato, algún indicio. En ese sentido, no, hasta el momento no tenemos ninguna persona detenida, no tenemos mayores datos, en este momento hay muchas suposiciones, muchos rumores, sin embargo, pues estamos nada más a lo que puede hacerse como certeza, probablemente o probablemente algún otro tipo de situación, sin embargo, pues bueno, nosotros que nos dedicamos al aspecto de la seguridad pública, tenemos que ir trabajando y tenemos que dar ese trabajo que el día a día, y pues bueno, seguir con ese, solicitando también el apoyo de las competencias en el ámbito federal, ámbito estatal, y seguiremos en el ámbito municipal trabajando. ¿Cuál era el estatus al interior de la corporación? Bien, no tenemos ningún tipo de reporte, o alguna situación, o que estuvieran en un proceso de control de confianza, etcétera, sin embargo, pues como todo, ¿no?, como todo, siempre hay que hacer una investigación, siempre se está haciendo una evaluación constante. ¿Y qué van a hacer ahora? Digo, ya son tres policías en menos de una semana que han asesinado... ¿Trabajar? Yo creo que aquí no es otra cosa más que levantarse y de frente y seguir trabajando en el ámbito. ¿Y reforzar los protocolos? Se están, han estado reforzando, se han estado estableciendo, seguimos platicando con cada uno de los elementos también, el que tenga el compromiso, la vocación, y sobre todo, el que se tenga ese espíritu en el ámbito de policía, quien conoce policía municipal, quien conoce en el ámbito de policía, pues sabe que tenemos este tipo de riesgos, sin embargo, pues sí tenemos que trabajarle todo, ¿no? ¿Hay comandantes y policías que han renunciado después de la... Ayer estuvo por ahí un rumor, etcétera, y demás, ¿no? Y mira, del 30 de abril para la fecha, habían sido cuatro o cinco elementos los que han renunciado por diversas situaciones. Y en algunos casos, también se les ha pedido a algunos renuncia o han estado en un proceso. De enero a la fecha traemos alrededor de 25 elementos que han sido de bajas por control de confianza, por alguna situación también dentro de que no comulgaban con la cuestión de la vocación, del compromiso en seguridad, pero también hay unos que a lo mejor no es su vocación, no es su compromiso y deja a la corporación. Digo, aquí es la libertad de cada uno. ¿Es cooperativo si está de vacaciones? Sí, 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 efectivamente, por ahí a veces mencionaban algunos, ¿no? Yo creo que aquí más que ese tipo de situaciones que dañan, ese tipo de rumores, ese tipo de nombres, ese tipo de situación. ¿Y con ese segundo ataque no se puede dar una desbandada? Vamos, por eso es muy importante siempre trabajar y estar con los elementos, estar trabajando. Nosotros estamos trabajando desde arriba hasta abajo, con el que está en una caseta, con el que está en un lugar fijo, con el que está en el patrullaje. El riesgo es constante, pero nos vamos a enfocar en el trabajo que nosotros desarrollamos. Es un trabajo de policía municipal, un trabajo de prevención, un trabajo de atender delitos.